Ay, forceja, la pasión Si tú no estás aquí No sé si es de mañana Tarde o anochecer Si tú no estás aquí Ya no siento hambre Frío, ni calor, ni sed Vuelve que quiero volver a ver A tu lado un nuevo amanecer Vuelve que quiero compartir Este frío y el calor de mi piel Con el calor de tu piel Vuelve que la puerta de mi casa Estará abierta para que tú entres Como tienes que ser Como la jefa, como la mantatana Como la jefa, como dueña de casa Como la jefa, como la mantatana Vuelve a tu casa Francisco de la Cruz Esto es otra cosa Si tú no estás aquí Ya no siento hambre Para que tú entres Como tienes que ser Como la jefa, como la mantatana Como la jefa, como dueña de casa Como la jefa, como la mantatana Vuelve como la jefa, como la mantatana Como la jefa, como dueña de casa Como la jefa, como la mantatana Vuelve a tu casa Ramiro Tolero Muy duro Ay, foseca La pasión Cállate 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 Cállate